Pablo Vázquez, felicitaciones, Poleman de la clase 2, una buena vuelta aprovechando la asunción y demostrando que Entre Ríos siempre te ha caído bien. Sí, la verdad que sí, que bueno, muy feliz por el tiempo realizado, haber hecho la pola acá en Concordia, acá en la zona donde frecuento mucho, mi primer circuito, como le decía recién al otro periodista, que me subí con piso de asfalto, yo había debutado en la tierra, y al poquito tiempo me subí acá y me trajeron acá a Concordia a probar un Sierra de la clase 4, y ya empezamos a correr en el tribunal de Buenos Aires, tenía 20 añitos, así que esas cosas no se olvidan más, y bueno, la verdad que pudimos concentrarnos y poder ir a hacer una gran vuelta que, bueno, me pone en el Poleman que hacía mucho que no hacía un apolo. Pablo, ¿cómo salió la vuelta? ¿De cuánto sirvió la asunción y tirar juntos con Garro? No, sirvió, sirvió, yo lo había llevado a Luquita la primera vuelta, y bueno, él me tenía que volver a la gentileza, así que bueno, hizo lo que tenía que hacer, porque yo sabía yo la primera vuelta a él, y sí, sirve, sirve, como sabía tener referentes, más a Luca, que es un gran piloto, y no tenía de referencia a un piloto que, bueno, que viene más rápido el chico, así que bueno, gracias a él también me ayudó mucho a poder dar esta gran vuelta, que bueno, por eso se nota una diferencia tan abrumadora, que bueno, 7 o 8 décimas no es muy normal en la clase 2 del turismo pista. Pablo, ¿ahora cómo se corre la serie? ¿Se va a hacer algún retoque en el auto de cara a la exigencia de la batería? Ah, el auto yo creo que, bueno, dimos la vuelta, la dimos la última vuelta que dimos lanzado, ya tres, cuatro vueltas, esa bandera roja, así que el auto anda muy bien, tiene buen ritmo, siempre eso lo tuvimos, somos muy buenos más en carrera que en clasificando, pero bueno, hoy se dio que también, y bueno, vamos a esperar a ver qué nos pasa, sí, algunas cositas seguramente que Fernando Monti y Gabriel van a tocar, y van a revisar todo y bueno, y ver que la serie sea lo más rápido posible, y poder terminarla lo más adelante posible. Pablo, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto de la jornada. Bueno, ojalá que así sea, déjame agradecer a estos chicos que trabajan tanto, a mi sobrino, a Gaby Corsi, al tío, a Enrique Gusto, a Fernando Monti, a toda mi familia que es incondicional, que viene a todas las carreras, hace un esfuerzo grande, y bueno, a mi hija, a la flaca, a mi hermano, a Matías, bueno, a todos los que vinieron a verme y apoyarme en esta carrera que nos está viniendo bastante bien todo.